Ayer fue el Día Mundial de la Salud Mental, así que les quiero platicar tres cosas que probablemente no sabías que tienen un impacto súper importante en nuestra salud mental. ¿Sabías que la dieta, lo que comemos, afecta la salud mental? La microbiota intestinal tiene un papel súper importante que afecta nuestro bienestar y salud mental a través del eje intestino-cerebro. De hecho, se sabe que la deficiencia de ciertas bacterias puede correlacionarse con síntomas de depresión. Y también sabemos que poblaciones que siguen una dieta mediterránea tienen 33% menos riesgo de sufrir depresión. Y también, por ejemplo, japoneses con la dieta tradicional japonesa tienen menor riesgo de desarrollar Alzheimer. La falta de sueño va a aumentar el riesgo de padecer depresión, además de que está asociado con otras enfermedades crónico-degenerativas como diabetes y riesgo cardiovascular. Así que intenta dormir tus 7 o 8 horas diarias. Y la tercera cosa, ¿sabías que aproximadamente la mitad de todos los casos de enfermedad mental comienzan a la edad de 14 años? Y el 75% de estos se desarrollan antes de los 25. Esto obviamente puede continuar o tener consecuencias en la vida adulta. Así que si lo abordamos desde la infancia y la adolescencia, tenemos mucho mejor pronóstico. Vamos a aprender a manejar estas emociones. ¡Gracias! ¡Gracias!